We trust you will be a great asset to the company Great, great asset to the company Great, great, great asset to the company Great, great, great asset to the company Ta, ta, ta bueno el combillon Ah, mira que hay una salida Aquí hay una llave AHHHHH, ¿QUÉ ES ESO? VOLTIN 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 VOLTIN, PAS ¿QUÉ ES ESO? No manches, ¿Tú lo viste? ¿Lo vieron? No mames Era una niña que me estaba viendo mientras respiraba No manches No mames, me dio un puto susto Listo No hay nada, vámonos Ya traigo dos cositas Ah, genial, agárralo Ah, me ayuda Allá, apunta con click derecho Con click derecho Con click derecho ¡Ayúdenme! ¡Noooo! Ostros Darío, ¿me escuchas? Sí, me lo llevo Vámonos, vámonos! Vámonos aquí, vámonos aquí Vámonos aquí, vámonos aquí ¿Voy a agarrar esto? Voy a hacer... sí, aquí Ahí Métete a la puerta esta ¡Ah! Hay luz, hay luz No mames que está peor que el... no veo nada Avancen avancen Yo veo algo verde ¡DARIO! Avancen un poco más a la derecha Cuando vayan a entrar a la derecha Es que no veo nada, escucho un ruido Hay ruido Sí, es que hay algo que se mueve Hay algo verde que se mueve Cuidado, hay algo verde que se está moviendo Aquí no veo nada ¿Qué es eso? ¿Bunker Spider? Cuidado, detrás viene algo rojo ¿Para dónde corro, güey? Creo que mataron a Darío ¿Qué pasó? Mataron a Darío Sí, te escucho Ya, llévatelo, llévatelo No, no lo veo, güey ¿Cómo me lo voy a llevar? Traigo las manos llenas Ah, Darío está adentro Sí, lo mataron, güey Cuidado, cuidado Que ahí veo ¿Lo viste? Bueno, Darío, creo que está muerto Vi algo ahí Llévate las cosas, no hay nada que hacer Pues se ve que va a estar bien esta misión ¿Cómo estás, Darío? Sí, eso sí, él No hacemos Darío, dale vuelta, güey Vamos, corre, corramos Sí, esta va a estar sencilla Porque no hay condiciones extrañas ¿Quieres hacer un grito? No hay condiciones extrañas Este... Acá está oscuro Cuidado, cuidado Por ahí veo un monstruo Cuidado Por ahí veo un puntito rojo Bueno, salimos de acá ¿Nos vamos de aquí? Ah, está muy bueno Ahí viene, ahí viene Vamos, vamos Espérate, espérate Ya, avance Avance, avance Se dio la vuelta Se dio la vuelta a mi causa ¡Ay, ay, ay! Lo vi, güey Ahí viene, ahí viene Vete a donde está Darío Vete a donde está Darío ¿Dónde está Darío? Ah, está acá Ahí, ahí Está atrás, no Ahí, ahí está No lo veo Ahí, ya la vi Cuidado, cuidado ¿Qué se hizo, güey? Ahí viene, ahí viene Es una araña, güey Es una araña Ya la vi Se fue Ya, ya la vi Sí, está llegando por esa zona Yo los puedo guiar Porque yo sé dónde está la salida Eso es lo bueno No, güey Espera, Darío Tiene que ser desde allá ¿Por acá? Sí, desde ahí Sí, sí Avanza Uy ¿Quién se cayó? Se murió Vete a la izquierda A la izquierda A la izquierda Corre, corre, corre Y derecho, derecho Yo te voy a guiar Para que no te pongas de frente Vete, vete, derecho Vete, derecho Salta, salta Derecho, derecho ¿Lo mataste? No, 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 no Estoy herido, amigo Estoy herido Estoy herido No puedo correr Ahí sigue la araña Sigue la araña A la izquierda A la izquierda Hay dos objetos ¿Oí de lo que quieres? Sobrevivir Hay dos objetos Tal vez con esto ya no me hagan nada Con la luz Derecho, 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 derecho Derecho, nomás Vete, derecho No vas a encontrar nada Es que aquí te la arañas, güey Aquí te la arañas Sí, sí, pero está descansando Corre, corre, corre ¡Oh, oh, oh! ¡La araña! ¡La araña! ¡Oh! ¡Me cerré! ¡Corre de ahí! ¡Oh! ¡Me mató! Ya te mató, ¿no? Entonces, ahorita Desde ahorita pones Este... La ruta Hacia... Hacia la compañía, ¿sale? Bueno, fueron un par de cosas No fue poco Vale Vale Ahorita vamos a decir Perdóname la, güey Perdóname la... ¿Paso bien él? Dale, Road Company, rápido Antes de que nos corran Voy, 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 voy No, no me deja, no me deja No, ni a mí, güey Creo que nos van a dar un ascenso ¿Qué chingado? ¿Qué pasó? Nos despidieron Ascendimos al cliente ¿Ascendimos al cliente o qué? Ascendimos al cliente ¿Me voy a la verdad? Ay, me está siguiendo Me está siguiendo Es que te siga nomás Que te siga Porque yo puedo manipular la puerta Y la cierro Y con eso zafas, ¿ya? Entonces, una vez Ya, la cierro, la cierro, la cierro Joder No funciona el comando Vamos, vamos Ya Cerré la puerta Sí, sí, sí Se cerró, ¿no? Ah, se murió, creo No, mames Lo llevaste a su muerte, güey Es que no sé No sé qué hace esto Regreso por él Para que no nos cobren tantos Sí, sí, sí Sí, sí, sí Regreso por él Regreso por él ¿Me dices dónde se murió? Ay, yo voy a rescate En la puerta R2 Ahí dejó su objeto Chale Para la próxima La luz es lo último Que se tiene que sacar Debe poner mano dura Y regañar a Darío Para que no se caiga Ok, dime Dime dónde está Darío Ve recto, ve recto, ve recto Sí Voy a ver si la puedo saltar Si no, para la próxima El motor Es lo último Que se tiene que sacar Ahí está Ya la salté, güey Me hice un poquito de daño Pero A ver Puedes meterte ahí Puedes meterte ahí a la puerta Y encerrarte A ver Quédate ahí Ya, ya estoy en la puerta Es porque quité la Ahí viene la pinche babosa Sí, güey No No, casi me mata Llévatelo, llévatelo Ah, ya, ya, güey Estoy vivo Ya, ahora sí Vete, vete, vete Creo que se me hacía algo O sea, me hacía algo más Y agarré ese objeto, güey Sí, sí, sí Es lo importante Lo siento No llevamos prisa El que visualiza Lo materializa Venga, venga, venga Sí, cierra la puerta Oh, Darío se quedó No, aquí lo traigo Computer Sí, sí, sí Bajate ya, güey ¿Qué hora es? ¿Qué hora tienes? No sé, pero no veo nada No, pero en tu Ah, ya, a las 10 En 10 y media Ah, sí llegaste Sí, llegaste Pero veo el reloj Una calavera Ya, ahí sí Uy, uy Corre, corre Corre, sube Sube, sube, sube Sube, sube No, no 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 Y ahí se fue la cosa De la entrada, güey Ahí va la de esta cosa Sí Escuché una cosa Te vi soltar lo que era No, sí Es que Creo que ni con el objeto Ni sin el objeto O sea, parece Tú puedes cargar tu radio Sí Allá en la nave En la nave se puede cargar Yo no la escucho Vale, de acuerdo Dice Jibi Que él puede Que él puede cambiar Que él puede cargar la nave Perdón Que él puede cargar su radio En la nave Yo te voy a poder Seguir escuchando Pero no te voy a poder Hablar, cambio Va, va, va Sí Sí, porque Ahí venía la puta baboso No le digas así A Darío Oye Ey ¿Un ruido? ¡Uy, güey! Hay un puto monstruo Hay un puto monstruo Sí Sí L... Jibi, jibi Voy entrando Vamos entrando Darío Entra Maldita sea Cierra la puerta Cierra la puerta Estamos dentro ¿Qué es? No lo pude ver No sé si dijiste algo No te escuché Ya encontré un motor No voy a dejar la entrada Ah, no No, acá atrás tuyo Acá, acá Te detengo Ah Dile que te vea a ti Ah, ¿a otro motor? Uy Sí, sí, sí Híjole, Darío Hay que saltar Con cuidado, Darío No, ya se murió No, pues Bueno Bueno, eh Casi, murió Ya, vale, verga Voy a intentar saltar Otra no, ¿qué? Ok, no hago nada ¿Puedes escanear? Voy a probar Salte Bien, 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 bien Cuida, no, no entres, no entres No entres Hay un punto rojo ahí Agarra esa madre Ahora quédate donde hay una entrada A la derecha A la derecha Sí Y entras Ah, y no Hay un sonido Puedes entrar, no hay nada No hay nada ¿Puedes entrar ahí? Ah, hay un motor Llévate el motor y chao Y nos vamos Yo no puedo hacer nada Bueno, te voy a dejar Porque tengo las manos llenas ¿Puedes llevar las dos cosas? Ok, ok Ve a la salida Ah, no, espérate Yo te veo Yo te veo Ya te veo Ya te veo El pedo es que no veo ni pija ¿Qué es? Sí, veo algo Ahí veo Deja el objeto y pues Vamos, vamos los dos Vamos los dos a traer esa madre Los dos cosas que faltaron Recarga Sí, sí, sí Y vamos los dos Vamos rápido, vamos rápido ¿Quiénes son? Ya, te sigo, te sigo, te sigo Vamos, vamos Pará, ahí Voy derecho para adelante Corriendo No veo ni madres Derecho corriendo para adelante Derecho, derecha Ahí está ¿Me ves? No No te veo Ya me perdí, güey No te veo No veo la nave Regresé a la nave ¿Qué pedo? ¿No veo la nave? Decime para dónde es No veo la nave No sé para dónde es Oye, te juro que yo fui al recto Y regresé No veo, me trabé No sé qué pasó No veo en ningún lado Atroceo, avanza, avanza ¿Estoy avanzando? ¿Estoy avanzando? ¿Sí? No, creo que te moriste, güey No, estoy vivo ¿Se huyó esto? Yo estoy escuchando Ah, mierda, mierda, mierda Creo que se huyó Darío no ve nada, güey Pero es que está viendo hacia arriba, güey ¿Ves su pantalla? Está viendo hacia arriba nada más Sí ¿Cómo te moriste tú, güey? Es que está escuchando a un monstruo Y ahí va a cerrar y me ganó No mames Es que teníamos un montón de cosas ahí, güey ¿Sí? Ya valió más Este güey viene espantado Y lo sabes No sabes, estoy muerto Darío, te tiene que regresar, güey Te tiene que regresar ya Vamos a ver qué hace ¿Sí? ¿Chivi? Es que el güey está viéndose arriba Está viéndose arriba, güey ¿Sí ves? Ay, qué loco Está bien perdido este Este es un buen juego, güey Este güey bien perdido No va a dejar la nave, güey ¿Qué está viendo hacia arriba? Ay, no No, mames Me gustó este juego, güey Está muy bueno Muy bueno Ya se va a ir el barco, güey Ya lo dejaron, güey Ya lo dejaron Ahí va tu cadáver, ¿sí lo ves? Eh... No, no me podía morir No, es que estabas viendo hacia arriba, güey Estabas viendo hacia arriba Pero no se mueve Si mira por arriba Sí te estabas moviendo, güey Pero estabas viendo hacia arriba Y por eso no veías a dónde ibas ¿Sigues viendo hacia arriba? Ah ¿Sí ves? Ahora sí Estabas viendo hacia arriba, güey Por eso no sentías que te movías Ah, por eso dije no Se volvió el juego Vamos a dar una última exploración Y si no encontramos nada en dos horas regresamos ¿Hola? Falta alguien aquí Sí, 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 sí No puedes entrar, ¿no? Dice a Near Activity Detected Mató a Nacho, mató a Nacho, mató a Nacho Mató a Darío, mató a Darío, mató a Darío Creo que me va a matar a mí, pero... Los dos están muertos, güey ¡Ah! ¡Veo ojos, güey! ¡Veo ojos! ¡Me voy de aquí en la per... ¡Ah! Voy a llevar un cadáver Llévatelo, vamos a base, hermano A base, hermano ¿Te lo estás llevando? ¿Es que se murió? Ah, Darío está aquí Nacho, Nacho se murió Vamos, vamos, no hay nada que hacer Sí, vamos Bueno, sí Darío va a agarrar el motor Y yo voy a agarrar esta fuente de poder, ¿sale? Ya vamos para afuera Tú nos guías Vale, vale Oigan, síganme que yo voy a traer la linterna Nacho, tú guíanos Corra, 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 a chingar a su madre A chingar a su madre, chingar a su madre, chingar a su madre Corran, 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 corran ¿Estás aquí? Todo tranquilo Todo tranquilo Nos vamos Creo que se pudo ser mejor, pero pues no, mejor no hay que arrastrar Creo que estuvo bien, traemos muchas cosas Y vamos a tener que hacer un viaje extra Porque hay una cosa extra que no vamos a poder cargar Pero todo perfecto Bueno, arrancó Vamos de vuelta Pues que venga él Es más, güey, ven por el objeto faltante, güey Ven por el objeto faltante Así ahorramos tiempo Son las cinco Quieren ir a ver si encontramos algo más o ya nos vamos Como que traemos muchas cosas, no, no vale la pena Si cargan las cosas Si cargan las cosas La cuota ya la alcanzamos Cargan la batería Sí, no, no, yo creo que no vale la pena arriesgar Traemos bastantes cosas Vale, ahí es tu consideración, tú eres el capitán 77 Wow, había más cosas todavía Sí, había más Habían creo que yo Dos objetos más Ya no vi nada No, es que caíse el 77% De todos los objetos, entonces Supongo que faltó dos más Es nuestro radio Ay, la madre, güey, nos fue re bien Eh, ¿alguien más quiere llevar el radio? ¿Quién más para calarle? ¿Quién más para calarle? Eh, si quieres ser Si quieres yo me llevo la lámpara ¡Vámonos! ¡Oh, oh, oh! ¡Una puta araña, güey! ¡Una puta araña! Pregúntale a quien se murió Pregúntale ¿Cómo está Darío? ¿Estatus de Darío cómo está? Deja, confirmo, un momento Nacho acaba de entrar Creo que se murió Darío está vivo Se lo comió, se lo comió Ah, no, no Darío está muerto Nacho recuperó la pala Ok Nacho Eh... Hay que llevarnos el cadáver de Darío ¿Y dejarla afuera nomás? Mientras yo voy y lo traigo para acá Sí, en eso está Nacho Ok, yo entonces voy por Darío Creo que Nacho se murió Vamos a tener que llevar un cadáver tú y uno yo Ya apaga la radio ¡Ah, está vivo! Está vivo No, 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 no Es que lo convirtió como en capullo Y se subió Y le estuve pegando a ver si se caía Va a salir la pincha araña corriendo atrás de mí Voy a ver rápido Vale Ah, Nacho, Nacho, Nacho ¿Qué? Llévate una radio Y nos vas avisando cómo está la situación ¿Sabes cómo usarla? Primero préndela con Q Bueno, creo que sí sabe Entramos nomás Ah, vamos Ya tenemos la cuota, ¿no? No sé ¿Nacho? 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 Nacho Nacho Se desconectó Cambio Yo ando bien herido, güey Como que la daña sí me Sí me hizo daño Ah, ya la vendí La bala se queda, obviamente Acá está relajando Estás ahí Estás ahí Estás en el bocán Jajaja Me se en… roll Se enoja… AAAAAAAAAAAAAH Nice Ay, qué fue… Que fuer… En una compra Lo balasearon Y escuchas a Jibi, ¿no? Lo puedes escuchar aunque traiga la lámpara ¡Oh, oh, oh! Nacho, el de la pala El de la pala atrás, el que traiga la pala atrás ¡Corre, corre, corre! ¿Qué es? ¿Qué es? Es un 100 pies, es un 100 pies Entra la pala, el de la pala está atrás para que nos salve Sí Súbanse, súbanse a la barandilla Si el 100 pies nos agarra, el de la pala nos tiene que salvar, ¿sale? Nacho, hasta atrás Mira, ¿ya viste? Ahí hay algo tirado, ¿ah, tú lo tiraste? Yo lo tiré, no hay nada Agárralo Yo voy adelante, yo voy adelante, yo voy adelante Pero no se puede, hasta acá ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, esos dos! ¡No, hay dos! ¡Estoy atorado! ¡No! ¡Corre, corre! Nacho, el de la pala, que corra, el de la pala, que no lo agarren ¡No, macho! ¡Suelta la pala! ¿Dónde está la pala? ¡Ya, ya, ya! ¡Tengo la pala, tengo la pala! ¡Ya, ya, ya! Mataron a Char, creo que maté a Nacho Sí, lo maté a Char Yo tengo yo, agarra el coso y nos vamos ¿Por dónde vamos? Que Jibby nos diga No me da nada Ay, Dios Yo creo que ya llegué a la salida, genial Son las 8 Darío, ¿me escuchas? ¡Aaah! ¡Aaah! Darío, Darío, Darío ¿Sí? ¡Aaah! No manches Sí, sí Y este, güey Vamos a ver qué hace Jibby No manches Tengo un puto monstruo aquí, no mames Este güey lo van a matar Pero, ¿no es la p*** de que estaban muertos? Si vayan por las cosas en la puerta No, no, sí No, es que ya es de noche, ¿no? Ya no creo que pueda Y si va a ir, güey ¡No lo van a matar a un monstruo, güey! ¡No! Sí, dejé los refrescos A ver si no lo matan Creo que van a matar allí ¡Ay, no lo van a matar, lo van a matar! ¡No lo van a matar, no lo van a matar! ¡No lo van a matar! ¡No lo van a matar! ¡No, manches, ya lo mataron! ¡Corre! ¡No, se salió, se salió! Es que está cansado, no puede correr ¡Frica, frica! ¡Cierra la puerta, cierra la puerta! ¡Cierra la puerta, cierra la puerta! ¡Cierra la puerta, maestra! ¡Ay, güey! ¡Despega, cabrón! ¡Despega, despega, 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 despega! ¡Despega, despega, 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 güey! Se le va a abrir la puerta, se le va a meter el monstruo Lo siento, pero aborté misión Sí, anda a dejar las cosas Que alguien acompañe a... Sigue el tubo, sigue el tubo Voy por él y... O alguien vaya por él y ya lo acompañe a dejar las cosas Vale, yo voy Yo voy ¿Tienes la lámpara? Traigo lámpara Ándamela Bueno, yo voy a ir de... Se van a dejar las cosas Ajá Si no nos escuchan, este... Pues igual nos morimos Mientras lleven esto, yo creo que esto vale la pena El espejo se ve costoso ¿Qué habla? Dale Este, ha llegado Francisco por aquí Y ustedes dos llevan las cosas Nosotros nos vamos a ir a entrar un poquito para ver qué más hay Este... Igual son muchas cosas Entonces yo creo que ya alcanzó un flacota ¿Va? Jibi, ¿me escuchas? Hola, hola Bueno, bueno, probando Hola, hola Jibi, ¿me escuchas? Sí te escucho, ¿dónde estás? Estoy aquí cerca Estoy en el barco, de hecho, estoy en la nave Estoy por ese tubo... Ah... Espera, me deja, dejo... Permíteme dejar las cosas que traigo Y voy por ti Dile a los chicos que ya son las 7 Dos horas más y que se regresen ¿Dónde estás? Ya son las 8, ¿ya? Sí, ¿dónde estás? Estoy acá en base, estoy acá en base Vale, yo estoy aquí Vamos, vamos por ahí ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Uy, güey! ¡Métete a la base, métete a la base, métete a la base! ¡Ah! ¡Me dejaste afuera! ¡Cierra, cierra, cierra, cierra! Avísales que estamos en problemas Sí, eh... Que se regresen Estamos en problemas Ya hay demasiados monstruos aquí Nos están encorralando dos Ya regresense, regresense ¿Qué te pasó? Me mató un monstruo En la base Es una torre Uy, Jibi, aquí está también No puedes... Se... Se quedó Darío Se quedó Darío Es que el monstruo se fue alcanza Bueno... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Ya empezó a correr de miedo! ¡Ya lo va a morir! ¡Se va a morir! ¡Pobrecito, güey! ¡Está solo! No, ya sabe que estamos muertos, creo Le da miedo el bicho A ver si lo mata, güey Es una chimporín por ahí ¡Ay, la madre! ¡Vamos, Darío! ¡Tú puedes! ¡Sí, la cucó, güey! ¡La cucó! ¡Ya, ya la tiró, güey! ¡La tiró, güey! ¡Que le corra! ¡Porque se va a ir la nave! ¡No, ya no llega, güey! Fue una buena pasta, pero Fue por codiciosos, o sea Si todos hubiéramos regresado Ya la hacíamos Ya no llega, Darío Está ahí en un dilema ¿Se lleva el cadáver o los demás? ¡No, ya no llega, güey! ¡Ya se los comieron! ¡Puta madre! ¡No! ¡Mala madre! ¡No! ¡No mames! ¡Lo loqueó! ¡Lo loqueó! ¡Pero ya no llega! ¡Ya no llega la nave! ¡Ya no va a llegar! ¡Lo va a dejar la nave! ¡No, no llega, no llega! ¡La nave sale en una hora, dicen! ¡Ya, ya se va! ¡Ahí están nuestros cadáveres! ¡Y el monstruo ahí cerquito también! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos! ¿De dónde está la salida? Acá, acá, derecho, derecho ¿Para arriba? ¿Para arriba? ¿Para la derecha? Es derecho, es derecho ¡Tengo que traer la luz! ¡Vete! Ok, ok, ok Acuérdate de la torreta, sí, cuidado ¡Uy, uy! ¡Aquí está la torreta! ¡Cuidado! ¡Sí! ¡Sigan, sigan, sigan, sigan! ¿Quién falta? ¡Eso, buena señor! Falta uno Sí, porque... Porque hay una araña Así que hay que... ¡Ay, cuidado, cuidado, cuidado! ¡No! ¡Mataron a... ¡Ay! ¡Valió! ¿Quién murió? ¿Quién murió? Mataron a dos, güey, creo ¡No, no, no! ¡No! ¡Estamos acá! ¡Ah! ¡Mataron a Nacho! ¿Si alguien puede agarrar algo ahí? ¡Vaya! 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 ¿Para dónde es? ¡Nacho es el que sabía para dónde, güey! ¡Fue para arriba! ¿Acá, acá? Sí, sí Ahorita regresamos por las cosas y nos queda tiempo No, nos va a quedar tiempo, mano ¿Aquí está la entrada? Son las cuatro, güey Ah, pero... Sí, sí, regresamos Sí, nada más, recuerden que hay rayos Así que... ¡Marco! Y... ¡No! ¡Alguien se murió! ¡Le caí un rayo! ¡Déjamelo, llevo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡No! ¡Te vas a morir! ¡No! 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 ¡No mames! 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 ¡Ya te vi! ¡Acá! ¿Qué le pasó a JB? ¡Ah! ¡Se cayó aquí! ¡Ah! ¡Pisó una mina! ¡Marco! 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 ¡Enemigo! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! escuché pasos, escuché pasos, 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 escuché pasos, cuidado bueno, cuidado, si, 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 acá igual son puros motores y GB voy a llevar a GB porque nos cobran mucho si, si se muere como si estuviera drogado mi mono no te habrá picado algo de araña no creo quédate en la nave por si te toca regresar solo uy, uy, se lo va a comer algo, se lo va a comer algo, se lo va a comer vuelvo corre, que le corra corre, Dario, corre, corre, cierre la puerta cuando llegue, cierre la puerta listo ahí está, vámonos que pasó vámonos te venías siguiendo algo ah, no, tengo idea, no vi nada tenemos a huevo que sí y de las tres noches, esta es la única noche que sí hemos recogido algo fue la única que pudimos recoger algo no, coge, no ya lo pinchaste el botón, ¿verdad? no ahora uy, creo que se enojó ¿por qué? no, ah ah, mira, dice 100% o sea, rec... sacaron todo uff ¿será? ya, güey, la madre más que el doble acá ¿dónde estás? ¿de qué? sí pero creo que no le haces nada o sí si puede subir mejor, güey ay, 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 ay vámonos, vámonos, vámonos ya son las 11, Darío ya son las 11, córrele, güey no sabés córrele, güey, que ya nos falta media hora estoy lastimado, ahí está un, dos, tres, cuatro, cinco descansa y corres darío me aprecio tu sacrificio llegué justo a tiempo ya se está yendo a la terminal y mataron a Darío, creo ¿se lo comió un perro? se lo comió un perro pero sirvió de distracción para que trajera la lámpara pero perdimos la pala chale chale